8 cosas importantes que tienes que hacer para ganar masa muscular. Muchos queremos ganar más músculos de manera sana. Si lo quieres, aprende a ganarlo. Hay razones de sobra para ganar músculo. Si no tienes suficiente músculo, te costará horrores perder grasa. La tonificación no existe, es modelo de la foto simplemente tiene más músculo y menos grasa que tú. El cardio no es suficiente. Señoras, no se preocupen, que no se van a poner como Urk. Si ya tienes una edad, el músculo es tu plan de pensiones para estar sano. Estos son los secretos para rellenar esa ropa y tener un aspecto fantástico. 1. Entrenar con mucho peso. Los esfuerzos largos y continuados, como las carreras de fondo o el ciclismo, son muy buenos para quemar grasa, pero no hacen crecer tus músculos. Lanzadores de peso, sprinters, tenistas, jugadores de baloncesto. Todos levantan pesas. Si quieres crecer, pon hierro en tu vida. 2. Levantar más peso. Para lograr que tus músculos crezcan tienes que esforzarte por encima de tu límite. Cuidado, no hay que lesionarse. Mantén siempre la postura correcta. Simplemente debes seguir este principio cuando tu cabeza te diga que no puedes levantar el peso una vez más, levántalo una vez más. 3. Volumen. ¿Más peso o más repeticiones? Las dos cosas. El volumen es el peso multiplicado por las repeticiones, y ese es el valor que tienes que aumentar. Si haces solo 3 repeticiones con mucho peso, aumentarás la fuerza, pero no el tamaño de los músculos. 4. Corto e intenso. Pasar dos horas en el gimnasio es una mala idea. Tus músculos almacenan una energía finita en forma de glucógeno. Si la agotas, ya no podrás llegar a alcanzar el máximo volumen, porque te habrás quedado sin fuerzas. Tienes que llevar el músculo al límite con la energía que tienes. La sesión no debe durar más de 50 minutos. 5. Mide y progresa. Los músculos se acostumbran enseguida al esfuerzo. Por eso es importante llevar un diario del entrenamiento y de tus progresos, y cada día levantar más volumen que la última vez. No he dicho lo mismo, he dicho algo más. Por ejemplo, si hiciste 10 repeticiones con 20 kilos, tienes que hacer 10 con 25 kilos, o 12 con 20 kilos. 6. Descansa muy bien. El músculo no crece en el gimnasio, crece mientras duermes. Si no dejas días de descanso entre entrenamiento, o no duermes suficiente, las fibras musculares no se regeneran adecuadamente y no crecen. No puedes levantar más que en la sesión anterior. Tus músculos no se han recuperado. Vete a casa y vuelve el día siguiente. Como dicen en California, go hard or go home. 7. Tener la dieta adecuada. Estamos hablando de ganar músculo, no de perder peso. Tienes que comer más cantidad, pero sin pasarte. Calcula un 15% adicional sobre tu gasto habitual. Tu cuerpo tiene que construir masa nueva, así que necesitas ladrillos, es decir, más proteínas. Pero no solo proteínas. Si no comes suficientes hidratos de carbono, el cuerpo descompone las proteínas para usarlas como energía, y no llegan a los músculos. Come hidratos que se absorban lentamente, como legumbres, arroz integral y mucho verde. No te olvides de la grasa, poca, pero necesaria. 8. Sin estrés. Ya sabes que la hormona del crecimiento es imprescindible para aumentar tu masa muscular. Pero si estás estresado, tu cuerpo se inunda de cortisol, una hormona que nos pone en estado de alerta. El cortisol bloquea la hormona del crecimiento y la testosterona. Además anula el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de caer enfermos. Tómate las cosas con calma. Bueno amigos eso es todo, espero que mi información les sea útil. Si desean más información de cómo hacer para ganar músculos de una manera rápida y sana, solo deben dar clic en el link de la descripción del vídeo. Y no olviden suscribirse a mi canal.